Durante mucho tiempo el crecimiento económico y en especial el empleo estuvieron asociados a las grandes empresas, lo que las convertía en un lugar de trabajo ideal. Sin embargo, a partir de la década de los 80 se empezó a demostrar que la generación de nuevos empleos se concentraba principalmente en las empresas nuevas y pequeñas. Ausbank Empresas dispone del equipo más completo y con más experiencia existente en España para defender los intereses de las empresas. Se preocupan por conocer los productos y los servicios que ofrecen las entidades financieras y de seguros en saber quién y cuáles son las condiciones disponibles en cada momento. Vemos más detalles en la siguiente entrevista. Somos Ausbank, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, una organización nacida para defender los derechos e intereses de los clientes de los bancos. para igualar las posiciones entre los clientes de la banca y la propia banca. En los momentos en que el banco es el proveedor magnífico de una empresa para que crezca y en otros momentos en que se convierte en un enemigo. Ausbank lo que ofrece principalmente es su columna vertebral jurídica, su brazo armado basado en la ley, en la capacidad de negociación y en el enfrentar problemas que existen contractualmente con sus bancos y sus proveedores financieros. A través de nuestras publicaciones damos una información útil y eficaz pero a través de las consultas presenciales o telefónicas generamos respuestas reales a problemas reales. Ausbank es profesionalidad, garantía. Ausbank es utilidad, pericia. Y Ausbank es la historia de un éxito compartido con sus asociados y con un buen sistema financiero. No hay nada que corrompa más que el tiempo y esa erosión a nosotros en lugar de corrompernos o estropearnos nos ha fortalecido. Nos hace diferente tener experiencia, tener un equipo jurídico de primer nivel y tener además un grupo editorial que pone en valor nuestra actuación y nos apoya para las futuras. La filosofía de Ausbank es muy clara. Si nuestro asociado no está satisfecho, no vale nuestro trabajo. La relación con tus entidades financieras va a ser más constante, continua y a veces fluida, pero a veces con problemas. Y muchas veces va a ser el centro de urgencias para salvar a muchas empresas y empresarios autónomos de problemas puntuales que pueden llevarles al colapso. En Ausbank tenemos muy claro que la economía es global. Por lo tanto, la expansión internacional para tener más conocimiento y dar mejor servicio aquí en España, en nuestra patria, a las empresas que laboran aquí, pero que tienen parte de su estructura basada en elementos que son extranjeros. Y luego, una labor cada día más intensa en los juzgados y tribunales que queremos recuperar para que sean de todos y no solamente de los bancos que prestan mal.